La danza folclórica escénica es aquella que es interpretada fuera del contexto propio donde tuvo su origen y desarrollo dicha manifestación dancística. Este tipo de danza folclórica tiene principalmente dos variables intrínsecamente relacionadas que determinan el resultado coreográfico de su puesta en escena. La primera de ellas es la proyección, que es el nivel de similitud entre la danza presentada en el escenario con el hecho folclórico original. La proyección va en grados, desde la representación fiel que busca rescatar o salvaguardar este acervo cultural hasta la inspiración folclórica, en donde se toman algunos rasgos de la danza original para ponerlos en la escena. La segunda variable es la estilización, que es el grado de elaboración o reelaboración de los distintos elementos que componen la puesta en escena, como la música, el vestuario o la coreografía. Gracias a las estilizaciones que podemos ver interpretaciones de danzas folclóricas con músicas tradicionales orquestadas o con vestuarios hechos con telas o diseños mucho más vistosos o coreografías con técnicas de otros géneros de danza, como el ballet o la danza contemporánea. El artículo que hoy les presentamos aborda algunas de estas temáticas y es presentado por el maestro panameño Eduardo Hansel, quien es escritor e investigador folclórico, doctor en medicina, técnico superior en folclor, bailarín con más de 34 años de experiencia en la danza folclórica, orador y declamador profesional, cantautor de coplas folclóricas panameñas, músico percusionista, gestor cultural y productor artístico. Es director del Grupo de Danzas y Proyecciones Folclóricas Andrés Valiente, de la provincia de Colón. Es organizador del Festival Internacional de Danza Patrimonial en Pareja Danza Panamá y delegado por Panamá en múltiples redes de festivales y organizaciones culturales y de folclor. Bienvenidos a un nuevo capítulo del 36º Foro Virtual Latinoamericano de Expertos en Danza, espacio que ha convocado a importantes académicos de diferentes países para que nos presenten textos de su autoría sobre los cuales podamos debatir. En esta oportunidad, el maestro Eduardo Hansel nos presenta su artículo Proyección Folclórica, la excusa perfecta, y estará dialogando sobre este con el maestro colombiano Luis Antonio Berazo. Este artículo, así como todos los que componen el foro virtual, los podrán descargar gratuitamente desde la biblioteca de nuestra plataforma www.danza.co. Comencemos. Cuando hablamos de las expresiones artísticas del folclor en los escenarios del mundo, a menudo vemos los conflictos que generan las protestas creativas de muchos de los que bien o mal llamados ballet folclóricos u otros denominados grupos de proyección folclórica ante la mirada de muchos estudiosos del hecho folclórico tradicional o simplemente defensores de la tradición quienes salen a manifestar duras críticas sobre los procesos llevados a escena por estos grupos antes descritos. Algo de cierto hay en la preocupación de los que algunos consideramos eruditos del folclor, de que con estas manifestaciones artísticas se pierda en el tiempo la esencia de la tradición, toda vez que cobra más fuerza el impacto que generan los espectáculos folclóricos en la urbe popular y que migra con gran rapidez a muchas de las comunidades donde se origina el hecho folclórico, donde cada vez más aparecen nuevos grupos de proyección folclórica que buscan en la plasticidad del folclor un espacio para la creación, por lo menos en Panamá y donde ya poco se aprecia en nuestros pueblos a las actuales generaciones preocuparse por conservar sus propias tradiciones más allá de participar de las fiestas populares con fines de divertimento. Ahora bien, en la otra esquina del entarimado se encuentra el llamado relevo generacional de los directores folclóricos que aspiran a dejar su propia huella o imponer un estilo propio, pero a veces carente de bases o referentes, sin fundamentos académicos o investigaciones del hecho folclórico, con inquietudes efervescentes que muchas veces rayan en confrontaciones donde los defensores de la tradición, aunque muchas veces empíricos, pero con una vasta experiencia y conocimientos del proceso de la tradición, los dejan sin armas para sustentar los cambios bruscos que quieren implementar en las propuestas artísticas de aplicación folclórica y es allí donde sale a relucir la excusa perfecta. No estamos dañando el folclor, lo que hacemos es proyección folclórica. En ese sentido, me parece propicio citar una de las definiciones propuestas por el investigador argentino Augusto Raúl Cortázar, quien plantea la proyección folclórica como la expresión de fenómenos folclóricos producida fuera de su ambiente natural y cultural por obra de personas determinadas o determinables que se inspiran en la realidad folclórica, cuyo estilo, formas, tipos o carácter trasuntan y reelaboran en sus obras destinadas al público en general, preferiblemente urbano, al cual se transmiten por medios técnicos, mecánicos e institucionalizados propios de la civilización en vigencia, manifestándose ya en el plano de la creación artística, literatura, música, danza, artes plásticas, teatro, cine, televisión, entre otros, ya en el campo de la industria, tejeduría, cestería, platería y además en la moda, la enseñanza, entre otros aspectos. Por otro lado, podemos citar también al investigador Manuel Daneman, quien planteó su propia conceptualización, difusión folclórica con sus diversas alternativas de temática y de procedimientos comunicativos y mostrativos, por lo general, concerniente a presentaciones en las cuales prevalecen los cantos y los bailes, en algunas oportunidades, insertos en una escenificación ambiental. Ante lo descrito, me permito replantear ante ustedes, apreciados lectores, la premisa de la proyección folclórica, excusa perfecta. Si a simple vista y reflexión de los conceptos emitidos por grandes investigadores, pareciera no haber pecado en los procesos creativos de muchos directores de danza folclórica cuando realizan propuestas con matices estéticos inspirados en el folclor de una región, toda vez que lo produzcan fuera del ámbito cultural originario, asumida por creadores conocidos que se inspiran en la realidad folclórica y la imitan, reelaboran y estilizan para consumo de toda clase de público y se difunde por medios técnicos e institucionales. Sin embargo, desde una mirada más profunda, me atrevo a puntualizar que el hecho folclórico no se debe buscar en los escenarios como un espectáculo cuando el mismo cumple un rol de funcionalidad natural en su entorno, intransferible de cada comunidad, apegado a su propio estilo y transmisión generacional desde tiempos inmemorables. Pero en esa misma línea, también puedo enfatizar en el riesgo inminente y amenaza que se genera cuando llega lamentada renovación, que estoy seguro que bien llevada se puede convertir en una excelente estrategia para el estudio, conservación y divulgación de las manifestaciones folclóricas siempre que los creativos dediquen un poco de tiempo a la búsqueda de información desde la fuente, generando las bases para la inspiración y creación y que responsablemente asuman su rol frente al público, sustentando sus propuestas y no dando a entender que lo que realizan es folclórico y mucho menos que representa a una comunidad o ente fol como se denomina en nuestro país a los poseedores de ese conocimiento ancestral. Finalizo replicando un interesante párrafo de un artículo anónimo que tuve la oportunidad de leer hace un tiempo y que señala si la proyección no implica en sí misma desvío o adulteración, sino otro contexto, otro objetivo, la renovación folclórica suele justificar mamarrachos a su nombre, a veces bajo el nombre de vanguardismo. Maestro Hansel, qué gusto saludarlo y agradecerle por este interesante video y sobre todo por este planteamiento que usted nos realiza sobre todo el tema del hecho folclórico, de la proyección folclórica. Quisiera que habláramos un poco más con relación a los ballet folclóricos. Yo particularmente considero que estos ballet tienen una indiscutible disciplina escénica, un cuidado escénico muy importante, donde el hecho folclórico para ellos no es lo principal, pero sí, obviamente, seguían a partir de estas tradiciones, de estos hechos folclóricos para sus creaciones. Entonces, me gustaría que ampliáramos un poquito, nos comentara usted qué opina de los ballet folclóricos que hacen también proyección folclórica, maestro. Bueno, definitivamente un gusto, como siempre, Luis Antonio, estar compartiendo todos estos espacios y pues agradeciendo la oportunidad de conversar contigo en este momento y entrando de base a la pregunta o al comentario que emite sobre los ballet folclóricos, definitivamente estamos de acuerdo en que el ballet folclórico sigue una ruta y una disciplina en relación a las técnicas y la conjugación de algunos elementos de otras artes escénicas para llevar a cabo su propuesta escénica. Sin embargo, los ballet folclóricos sabemos o esperamos en un momento determinado que la base de su creación sea precisamente el hecho folclórico basado en un estudio previo de ese hecho folclórico para luego llevarlo a una creación estética que conjugue todos estos elementos de la técnica y de la disciplina para poder llevar como resultado al escenario una propuesta limpia una propuesta plástica inspirada en el folclor entonces desde ese punto de vista también se hace proyección folclórica entendiendo la proyección folclórica como sacar el hecho folclórico de su entorno bien sea desde un grupo que se mantenga apegado a lo tradicional o como en el caso de los ballet folclóricos que ya tienen técnicas aplicadas para llevar a cabo con disciplina la puesta en escena entonces en ese sentido por ejemplo en Panamá sucede mucho que muchos son llamados ballet folclórico y al final de cuentas a mi parecer y apreciación personal son muchos grupos de proyección folclórica que están muy lejos de realmente ser un ballet simplemente que por utilizar alguna técnica estilizar algo de su movimiento ya se consideran ballet folclórico entonces en ese sentido se crea esa especie de controversia entre lo que se llama realmente un ballet folclórico y lo que aparenta ser un ballet folclórico al final del camino creo que el objetivo de todos es hacer una propuesta escénica inspirada en el folclor y en ese sentido yo lo categorizaría como una aplicación folclórica realmente no es un ballet folclórico propiamente dicho en un momento determinado son grupos de proyecciones que utilizan la técnica del ballet clásico la técnica de jazz la técnica de contemporáneo para hacer una especie de proyección inspirada en el folclor ahora en el otro escenario están los ballet de danza que propiamente se dedican a la técnica y que entonces utilizando esa habilidad y esa disciplina la aplican al folclor y hacen creaciones inspiradas en el folclor de alguna región en específico entonces para resumir el comentario de esta pregunta definitivamente los ballet folclóricos son parte de este trabajo de proyección y que también contribuyen de una manera u otra a mantener ese patrimonio vivo porque si nos vamos muchas veces a los pueblos tradicionales hoy día muchos jóvenes mucha gente no practica el hecho folclórico como tal y es precisamente a través de estas creaciones artísticas escénicas que podemos nosotros ver un poquito de ese hecho folclórico pero con matices estéticos maestro pero otro de los aspectos que usted plantea tiene que ver con el tema de la estilización de los movimientos que se toman como una excusa seguramente para alejarse del hecho folclórico o para otro tipo de creaciones de propuestas particularmente yo pensaría bueno que el problema no sería tanto ese de la estilización de movimientos en las coreografías ¿cierto? sino más bien la falta de fundamentación del hecho mismo del hecho folclórico como tal ¿cuál es su planteamiento? ¿cuál es su pensamiento para frente a este tema maestro? bueno definitivamente maestro parece que estamos alineados en el mismo camino de pensamiento porque precisamente yo coincido en que el problema no es la estilización el problema no es hacer una propuesta creativa aquí lo grave es que muchos grupos bien llamados folclóricos o grupos de estilización folclórico venden sus propuestas como si estuvieran realizando el folclórico porque hablan en una nomenclatura y espectáculos aduciendo a hechos folclóricos y cuando se lleva a la escena uno percibe que está totalmente alejado a un proceso real que es un proceso totalmente creativo yo creo que aquí el tema va basado en la responsabilidad que asume cada creador cada director que hace una propuesta estilizada es decir estamos haciendo una creación estamos inventando una propuesta artística y no decir que estamos haciendo una proyección folclórica porque ahí donde aparece el investigador donde aparece aquel estudioso o aquel conocedor del hecho folclórico y lanza esa crítica y cuál es la excusa que utilizan estos grupos dicen no estamos haciendo proyección folclórica no no están haciendo proyección folclórica están inventando una obra artística están creando una obra que quizás viene del pensamiento la idea del director o del productor de esta obra y que no tiene nada que ver con el hecho folclórico creo que aquí el tema es que el director asuma responsablemente su propuesta creativa y no tenga miedo de decir que esto es folclor y esto no representa ninguna región esto me representa a mí como director y representa a mi grupo representa a mi inventiva representa a mi capacidad creativa y es lo que estoy llevando al escenario quizás vestuarios de equio tal región que se asemejan al vestuario folclórico pero que no es una propuesta folclórica como tal entonces creo que aquí lo importante es la responsabilidad que asumimos frente a lo que nosotros hacemos y creo que el gran temor que tienen muchos directores hoy día por lo menos en mi país no sé si pasará igualmente en Colombia o en otros lugares de Latinoamérica para todas aquellas personas que están apreciando este foro es que los directores tienen el temor de decir esto es mío esto lo creé yo esta es mi propuesta y esto no es el folclor de mi región esto es simplemente una obra artística una obra creada que decidí hacer en base a mi propia experiencia pero creo que cuando hacemos un trabajo artístico que queremos llamarle proyección folclórica tiene necesariamente que estar fundamentado en una base histórica en una base tradicional en una base investigativa que sea el punto de partida para nuestra creación y es así como podemos entonces decir que estamos haciendo una proyección estilizada del folclor porque el problema aquí no es estilizar la estilización de una manera u otra le da un matiz estético un matiz agradable a la vista llevar al escenario teatral una obra con matices escénicos de luces vestuarios maquillaje entre otras cosas que van un poco más allá del hecho tradicional y que de una manera u otra no quisiera utilizar el término embellecen porque el folclore es bello por naturaleza y ahí es donde estamos en conflicto con aquellas personas protectoras del hecho folclórico como tal sin embargo le da un matiz diferente y donde yo siempre he dicho que lo que sucede también es que muchas personas esperan ir a un teatro a encontrar el hecho folclórico y uno no va a buscar el folclore en los escenarios uno no va a un teatro a buscar el hecho folclórico como tal yo siempre he dicho que el que quiere ver el hecho folclórico como tal debe acercarse a la población del cual es originario a un escenario a emitir críticas sobre los trabajos artísticos que generan muchos gestores culturales que su objetivo principal es proyectar el folclore de una manera estética y no necesariamente enmarcado en lo tradicional pero la base de dicha en efecto tiene que ser el hecho folclórico maestro ¿qué mensaje le daríamos entonces a estas personas a estos jóvenes que tienen la intención de continuar este camino que usted dentro del artículo lo plantea como ese relevo generacional y que de alguna manera pues puede ser por desconocimiento puede ser también porque quieren generar su propio estilo en algunos momentos sus creaciones se desfasan un poco del hecho folclórico como tal ¿qué mensaje les podríamos brindar a ellos maestro? yo creo que el principal mensaje que podemos transmitirle a cualquier director de cualquiera de las generaciones sean actuales futuras o los que están en camino en un momento determinado es que hay que investigar que investiguen en un momento determinado el hecho que quieran recrear a nivel del escenario que tengan una base histórica una base fundamentada que no que no sigamos con el empirismo que en su momento tuvo tuvo importancia porque hay que destacar que la mayoría de los grandes maestros del folclor fueron empíricos sin embargo el tiempo ha evolucionado y hoy día en la mayoría de los países existen los mecanismos para estudiar y formarse en el área del folclor igualmente para formarse en el área o la disciplina de la danza entonces de una manera u otra creo que el mensaje principal es que estudien y aparte de investigar que no tengan miedo no tengan miedo de crear pero si crean que sean responsables y transmitan al público lo que corresponde en base a la proyección o el trabajo artístico que quieren llevar al escenario creo que ese sería el principal mensaje que pudiera compartir con todas esas nuevas generaciones que están haciendo un buen trabajo ojo porque no es que estamos desmeritando el trabajo que están haciendo lo que estamos tratando el camino que están tomando porque de hecho ponen en riesgo la tradición ponen en riesgo ese hecho folclórico porque es lo que se está vendiendo hoy día son los grupos que están saliendo a los escenarios son los grupos que están haciendo turismo cultural en el área de la danza y es lo que estamos vendiendo la imagen de cada país a nivel internacional muchos van a festivales folclóricos internacionales diciendo represento a Panamá represento a Colombia represento a X o Y país y al final de cuentas llevan un trabajo artístico que dista totalmente de lo que aparece en el folclor del país al cual dicen estar representando entonces yo pienso que en ese sentido hay que ser responsable y sobre todo sentirse orgulloso de su propia identidad el que se identifica con el folclor de su pueblo el que se identifica con la tradición de su pueblo tiene la herramienta para poder crear necesitamos gente creativa pero también necesitamos gente responsable que investigue y que su objetivo principal no sea solo llevar a escena lo que se nos ocurre de primera mano sino proyectar el hecho folclórico con todos los matices que ya hemos hablado y hemos mencionado a lo largo de este conversatorio pero con responsabilidad así es maestro completamente de acuerdo con usted porque definitivamente creo que esto se encadena digamos y tiene una respuesta directa en que si el artista si la compañía o el grupo necesita ese aval de la comunidad para decir este es un hecho folclórico es una tradición de mi ciudad pues asimismo lo que él proyecte lo que él cree debe tener esa raíz debe tener esa base para poder pues contar con ese reconocimiento social de esa tarea o de ese trabajo de proyección que esté realizando bueno de esta manera pues estamos llegando al final de este espacio de este tema tan interesante maestro para mí un gusto saludarlo reconocerlo nuevamente dentro de nuestro contexto y panorama folclórico nacional e internacional y de verdad que un abrazo muy fuerte para usted y felicitaciones por todo este planteamiento que hoy nos ha compartido saludos maestro muchísimas gracias igual a usted por compartir conmigo este espacio y de seguro que viene mucho más para compartir con todos los demás maestros gracias gracias y